¿Cómo decir que me gusta? Esto que siento me asusta Quererle es una locura Y así pierdo la cordura ¿Cómo borrar es su sonrisa? Tan bella que me hechiza Es que tengo un gran deseo De robarle solo un beso Mi mayor ilusión Mi gran emoción Seguimos llenando de gaitas a toda Venezuela Por Televisa que ilumina su pantalla Méndez, muchos mensajes para ustedes, los felicito Sí, gracias a toda la gente que me ha escrito Desde que comenzó el programa Te estoy viendo, tenéis sintonía hermano Sin duda alguna y lo que viene Bueno, buenas noticias Muy buenas noticias También a las 5 y 30 estamos por Atel Que sale en Intercable Canal 53 Y en DirecTV Canal 115 Nos queda una gaita Vamos a hacer una demostración aquí a Méndez y a David Le voy a pedir a los compañeros Que cambiemos de rol Para hacer esta gaita pues Colectiva ¿A quién podríamos poner como solista estelar? Al floco Al floco Al ovejo, al ovejo Como tamborero Va a haber un buen tamborero Al ovejo, al ovejo El ovejo, el ovejo va a ser Que una gaita como en su Ok, ok, ok Ajá Este Ahí viene el conguero Venga, David Montalvo Ahí viene David Montalvo Vamos a pedirle a Germán que tome el bajo El bajo del compadre aquí A ver Ok, ok Vamos a ver Vamos a ver Señores Esto es un experimento delante de ustedes para comprobar Él, su compadre de Sacramento lo está mandando a Vete para donde está Floco Siéntate allá con Anita, por favor Bien lejos Este Luis Ángeles toma la charrasca Piquito se va a los timbales Piquito es quien, un pipa ¿Dónde están los timbales? ¿Ah? Nicky Marrero No, no, es que va a cantar aquí Aquí vas a cantar Aquí vas a cantar No, no Vamos a cantar otra que se sabe el floco Pero que no es cabrima Vos mure Vos mure Vos mure Esto no es eso 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 Ey Opa Opa Porque nace en el bander Me llama y pelo maluco Porque yo tengo un soluto del cual vos también comés Porque nace en el bander Me llama y pelo maluco Porque yo tengo un soluto del cual vos también comés O bures ¡Opa! Guerra del santo bendito ¡Avíma! Donde todos sus negritos Somos humildes y sinceros Porque tiene negro el cuero lo mismo que el samperito O bures Guerra del santo bendito Donde todos sus negritos Somos humildes y sinceros Porque tiene negro el cuero lo mismo que el samperito Devoto de San Benito Son todos los cabineros Porque ya está el pato en que ellos veneran a ese negrito Devoto de San Benito Son todos los cabineros Porque ya está el pato en que ellos veneran a ese negrito ¡O bures! ¡O bures! Guerra del santo bendito Donde todos sus negritos Somos humildes y sinceros Porque tiene negro el cuero lo mismo que el samperito ¡O bures! Guerra del santo bendito Donde todos sus negritos Somos humildes y sinceros Porque tiene negro el cuero lo mismo que el samperito Por ser la primera vez Que en esta casa yo canto Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Por ser la primera vez Que en esta casa yo canto Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo ¡O bures! Guerra del santo bendito Donde todos sus negritos Somos humildes y sinceros Porque tiene negro el cuero lo mismo que el samperito ¡O bures! ¡O bures! Guerra del santo bendito Donde todos sus negritos Somos humildes y sinceros Porque tiene negro el cuero lo mismo que el samperito ¡Vaya! ¡O bures! ¡Loco! Mira, siéntate, siéntate al lado de José Javier Méndez José Javier, tú que eres periodista Entrevístalo ahora tú a él Bueno Te autorizo para la entrevista Oye, pura versatilidad Versatilidad pura De verdad, floco hermano Felicitaciones ¿Qué poliedro ni qué poliedro? De aquí pa'l carne y de jove hermano ¿Qué poliedro ni qué poliedro? Se lo que hay hermano Se lo que hay Ey, ¿cuántas mentiras metió Ramir en la guitarra, Pipa? 56 mentiras Ey, ¿sabes lo que estás haciendo? Tocando con las últimas cuatro cuerdas Ramir bueno, por cierto Sí, cómo no Ramir Bustillo Señor, nos estamos despidiendo Yo creo que estamos ante un gran talento nacional Como lo es José Javier Méndez Orgullo de esta tierra que se llama el Zule con proyección nacional Tus palabras para José Javier, Ana Buenos días José, muchísimos éxitos para ti Que continúes desarrollándote de esta manera como lo has hecho hasta ahora Tan impecable, tan profesional Muchísimas bendiciones diría yo Para que sea el mismo Dios quien te guíe, quien te dirija Y quien te bendiga en todas las cosas Gracias, qué lindo, qué honor Bueno, León, Ana, muchachos Aquí el amigo Floco Me sentí muy bien acá con todos ustedes Éxitos hacia adelante Estamos comenzando una nueva etapa de la carrera de Sabor Guitero A través de Televisa, Canal 7 Y nos complace de verdad muchísimo tenerlos aquí Y gracias de verdad por la invitación Seguimos y nos vemos esta noche en la emisión estelar Un aplauso también a nuestro hermano ¡Venga! ¡Qué rico y loco! El juego se está hablando, doctor Una disneya ¡Pibito! ¡Entrégale el inalámbrico al pibe! ¡Ah, nada! El charro valiente Bueno, pues Ahí va el disparate Decidme Vamos con Caimán ¡Vamos! ¡Sabroso ahí, pues! ¡Bien tarde para todos! ¡Canto aquí! ¡Sabor Gaitero Porté! Ahí en el medio Bueno, ahí van los disparates ¡Sabroso ahí! ¡Vámonos! ¡Arriba, Guamana! El brillante sol De Caimare Chico Baña el mar bonito De espuma y de amor El brillante sol De Caimare Chico Baña el mar bonito De espuma y de amor Mares de leyendas Ríos y lagunas Para la fortuna Sol indiana preta ¡Vamos! A Caimare Chico Que yo Dejo allá en la playa Una preciosa cabaña Fría Sin pescado frito Me voy a pasar el día Talán de Caimare Chico Después voy pa' la laguna Que queda bajo la luna ¡Vamos! Lita princesa Pelo a sabache Ahorita mi corazón Late de amor En esta tierra De brava pasión ¡Sabroso! El Moján Puerto Mara El Puente Y el Limón Sinamaica Los Robles La Peña Y el Cañito Son lugares muy bonitos Donde me voy a pasear Déjame Caimare Chico Porque ya me espera el mar ¡Vamos! El Moján Puerto Mara El Puente El Limón Sinamaica Los Robles La Peña El Cañito Son lugares muy bonitos Donde me voy a bañar De Caimare Chico Porque ya me espera el mar ¡Vamos! 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 ¡Cuidado en la carretera! ¡Uy! ¡Vaya! Sinamaica hermosa Laguna encantada Estás enfrentada De aroma De diosa Sinamaica hermosa Laguna encantada Estás sin frenada De aroma De diosa Parece leyenda Ríos y lagunas ¡Uh! Todas las fortunas Sol indiana Aprenda Vamos A Caimare Chico Que yo Que yo Llego allá en la playa Una preciosa caballa fría ¡Fescalo frito! Me voy a pasar el día Nadal de Caimare Chico Después voy pa' la laguna Que queda bajo la luna En la broma Linda princesa De los azabaché ¡Viva mi corazón! ¡Viva mi corazón! ¡Late de amor! En esta tierra de brava pasión El Bobán Puerto Mara El puente De Olivón Sinamaica Los Robles La Peña Y el Cañito Son lugares muy bonitos Donde me voy a bañar Otra vez Caimare Chico Porque ya me espera el mar El Bobán Puerto Mara El puente De Olivón Sinamaica Los Robles La Peña Y el Cañito Son lugares muy bonitos Donde me voy a pasear Otra vez Caimare Chico Porque ya me espera el mar ¡Viva mi corazón! ¡Viva mi corazón! ¡Viva mi corazón! ¡Arriba, pibito! ¡Labroso ahí! ¡Eso, Pati! ¡Vámonos! Tú eres Tú eres Eres tú 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 eres ¡Viva! ¡Si hay sabor! ¿Cómo decir que me gusta? Esto que siento me asusta Quererla es una locura Y así pierdo la cordura ¿Cómo borrar su sonrisa? Tan bella que me hechiza Es que tengo un gran deseo De robarle solo un beso Tú eres Mi mayor ilusión Tú eres Mi gran emoción Tú eres La única en mi ser Tú eres Contigo quiero amanecer Tú eres Tú como una flor Tú eres Tú mi inspiración Tú eres Tú la reina de mi amor Tú eres Tú la que enciende mi pasión Tú eres Tú la reina de mi amor Tú eres